Hola a todos, bienvenidos Si, a ver, soy con... ya lo sé Uy, soy completamente consciente, de verdad, o sea Soy consciente, soy consciente, neta O sea, tiene una explicación Así en resumen, pues me operaron la vista Y adivinen quién ya no necesita lentes Y se ve raro sin lentes Exactamente, creo que era muy obvio, ¿no? Era yo Ya sé que me va raro, pero bueno, momento de acostumbrarse a la situación Nada más Hoy vamos a ver un poquito de Shitty Posting Del señor Mr. Posting Curiosa manera también Así que eso, vamos a ver qué tiene este videíto Por favor, de verdad, deja de reírte O sea, güey, por favor, o sea Me estoy ofendiendo, o sea Vamos a ver el video, nada más, ya está Ay, no quiero ver las miniaturas Vamos a darle Un momento Shitty Post, a ver Me llamo Vin y yo me identifico como género no binario Tengo miedo ¿Qué género mobiliario? No me identifico ni con Ser hombre ni con ser mujer Y yo me llamo Mercedes Sí Yo me llamo Freddy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? What the fuck? ¿Por qué mi perra parió? ¿Qué? No lo sé La verdad que no tengo ni idea de por qué Encara Messi, 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 Enc veteranos de la segunda guerra bueno, supongo mundial viendo como hacen juegos sobre el peor día de sus vidas con skins kawaii de anime y armas con neón a ver güey es que si esta si esta es muy pasado de verga en un año no me compro esa togren yo debía ir abajo sin casa esto es lo que digo dame la jeringa pinche morra pendeja y tus pinches tiktoks pendejos yo saliendo de misa después de dar un billete falso en la limosna la parte de brinca tengo mi corinco de si te hago un face tag hay no de verdad güey que pedo me entra un cringe que no es normal viendo eso personalmente güey cuando me estoy besando con el bajabundo de mi barrio y veo pasar el coche de google what imagino mami eso güey cual gripe deja de que hagas con el carro de google pasando esta cabrón ya acabo de entender güey dios mio increíble en su cabeza tiene que ser muy épico primero tienes que desmontar esta cosa EJ come water oh diabetes speedrun joder tío tengo más cara de asustados y lentes güey tienes el lugar preciso el gine matador el rey trilingüe 88 oh por que la gente por que güey por que osea oh güey no que horrible osea ya lo sabemos me caja la gente osea si no vas a volver a morir fran lo se exacto fran los dioses del mundo por que si ahí va casi me corro tienes un poco de suerte que estrae el agua no bueno al saber le llaman suerte bueno fran tío luego dice vale vamos ah pues bueno el life hack más mejor de todo el mundo mira tengo unos momentos de momento Einstein en mi vida sabes en la niñez en el que me habría gustado intentarlo otro uy no se suma oye derecho ya esconde crea el primer negro a ver vaya adios negro la risa de güey ay no ahora ya tengo los ojos la risa no coches de verdad que mala combinación que para si me en semana siente viene que esa persona te arranca los te imaginas que eso sea tal cual o sea muy cagado de risa missing telephone pole ah ah ay lo entendí güey rana idiota camine hacia una pared como el estupido fillo que es hola no entiendo a veces el shitpost pero me encanta lo pendejo que es güey ok tenemos a walter white jugando basquetbol bueno más bien es heisenberg porque tiene su psss sabes ya ya tiene el sombrerito güey duro dos horas ah jajaja lo entendí güey momento iPhone joder 4k mientras estoy en un cumple literalmente me ha pasado en su momento y me ha valido verga eh que pasa que pasa uy me hago pelón me hago calvo de la nada carajo porque la gente como tienen tiempo de hacer estas cosas yo cuando estoy viendo video tutoriales de youtube y ponen tiene copyright esa música al dia de hoy porque creo que la tengo no se güey esta raro el gato el gato nooo ahi hubiera quedado mejor todavía el gato despues de pero bueno esta pobre gatito güey no no me da por regalarme por favor señor señor debe por aca esa banda es que me vas a llevar pues ome gonorrea ome ay gonorrea que? esto a mi me asustaba güey what the fuck gente del 1960 cuando el mundo cambio de blanco y negro a color me acuerdo del meme de cuando un mexicano pasa la frontera y ve como cambia el filtro osea es como literal güey por favor que no sea de la risa te lo suplico osea por favor que no me hagas un don comedia 2.0 y me pongas la risa del que es güey es un bebe su es una risa puesta en velocidad rápida no nada mas yo instalando yo no vieja me cago a peo porque dice que el baño esta hecho una mierda que nunca le puse la ceramica ni nada what the fuck pero bueno vieja mira la PC no mira eso güey te juro conoce a un amigo que no tenia refrigerador el hijo de su chingada madre güey y tenia un setup bien arreglado concha de tu orfana porque hiciste eso güey luego se arrepintio y bueno paso lo que paso pero güey como podes hacer eso osea bueno yo tambien estoy igual osea ves esto luego ves mi cuarto y es como que hay que se no hay nada que ver pero bueno igualmente güey ay mi amigo que no puso ni un PC para la co güey ahora salio a jugar literalmente dios que bien hecho esta este video a mi dile mi amor yo apago güey que buena billeta güey de verdad la mia no esta güey no esta ahí esta se alcanza a ver esa cosa de ahí flotante güey prefiero mil veces esta de aquí güey esa hermosa uf uf wey te peces la fuerza la fuerza naval de bolivia boliviana pero a la verga un momento cum como nos tiene que quedar se vino un pow jodidamente horrible igual ese no estaba tan OP imaginate ahora como les tiene que haber quedado eso esta bonito y todo pero no esta tan detallado a ver vayale se viene ay 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 es que es igualito güey osea así como me estan diciendo que soy un gordo chino ahorita mismo con mis ojos porque ya me lo hicieron en stream güey y lo van a poner en los comentarios que le paso al momento sabe cosas encima ya me lo imagino güey pero este güey las cosas como son osea se parece un chingo la risa no güey yo voy al baño del colegio ese señor de la ceo Juro Ay no Yo y los papos salieron de la secundaria En tiempo de lluvia ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ay Dios Incómodo Pensó que iba a ser algo muy Poco notorio y era Oh shit La profe tiene 5 minutos para copiar lo que está en la pizarra Yo La neta con la pura foto basta ¿Para qué chingas copiar? Dios mío Nada ¿Qué? Si neta alguien se murió e hizo eso De igual forma tiene mis respetos Porque le cumplió en algo que él quería Así que bueno, le gustaba mucho Pero si no What the fuck Un momento japonés ¿Qué desgracia es esta? Muere Mr. Beast Sus amigos No puedo creerlo Pero revisa si trae dinero Sí güey Es que se siente mítica güey Bueno Espero que les haya gustado el video del video Que salga empezado chido güey Que no le hagan caso a esa parte de mi ojo Por favor Sé que se ve de la verga Vale, soy consciente Igual antes sería peor Téganlo en mente Bueno eso Cuídense un montón Muchas gracias por ver el video Y eso Suscríbete Dejes de like No sé güey O sea Hola Adiós Perdón Dejen like si quieren más de shitposting Y todas esas cosas Estos videos me encantan Me hacen un montón de gracia No No van a volver los lentes Obviamente Porque me hizo la operación Pues pa' ver güey Quiero Quiero ver sin que se me empañen los lentes Lo que es que se te empañen los lentes Probablemente más de uno Sí Y es horrible que lo sepan Así que Yo aproveché el bug Y bueno oye Pues ya que puedo Lo hice Pero eso Puede ser un montón Chavos Los quiero un montón Nos vemos hasta la siguiente Bye bye Chau Chau